Dímelo, dímelo, dímelo mi gente, bienvenidos a este nuevo video, a los que no me conocen mi nombre es Dímelo Ganda, el internacional Gandarilla, Gandarilla el internacional Dímelo Ganda, dímelo Ganda, dímelo Ganda, dímelo Ganda Si, ese soy yo, mi nombre es Ganda y en este nuevo video van a poder ver todo lo que pasó durante la grabación del video de BYK No voy a decir el nombre, no lo quiero decir, de Joey Randy, Santana de Golden Boy y Bright Antes de empezar este video quiero explicarles y contarles que esta canción, el video, lo grabamos durante la pandemia Por eso es que me ven con mascarilla, ven a todos nosotros con mascarilla Porque se grabó durante ese tiempo, porque no había salido, sé que ha pasado mucho tiempo Pero poner de acuerdo a las dos disqueras, a Rimas y Universal Y adicionar la agenda de Bright y la agenda de Joey Randy en cuanto al lanzamiento es super complejo Obviamente cada uno tiene su agenda personal de su carrera Y las disqueras también tienen otra, así que unir todo eso y ponernos todos de acuerdo fue casi imposible Pero ya lo logramos, ya tenemos todos los documentos, tenemos todos los permisos Así que no nos vamos a hacer esperar mas, aquí esta BYK de Joey Randy, Santana y Bright Así que espero que se disfruten este vlog, empezamos ya Hey mi gente, espero que estén super super bien Hoy es 26 de marzo y estoy en la grabación de un nuevo video Que es el video de Santana, del próximo sencillo de Santana Santana, Joey Randy y Bright Así que hace no sé cuánto tiempo no grababa un video Pero hoy estoy con ustedes nuevamente Así que si no te has suscrito, suscríbete para que no te vuelvas a perder un video mío Y venimos con mucho, mucho, mucho más contenido Así que espero que se disfruten este vlog Bueno yo creo que ahí va a haber un problema Porque la canción no se puede llamar así Pero no se había enviado eso O sea que ese no es el título de la canción Pero hicieron esa ahí atrás que dice bellaca Espero que eso no sea un problema Eso sí, la ponemos igual y quitamos la C Y ahí colocamos a una chica bailando Como para evitar esa letra ¿Te explico? O sea que diga bella Bella y una muchacha ahí Y una mujer ahí bailando una sola La que a usted le guste Ok Esa idea está buena Esperate un momento Y Santana ¿Está en ti? Sí, por ejemplo Sí, está bien Claro, si tienen la K Ok No, vamos a resolver igual forma Claro, pero si no es lo que se puede Pueden hacer Ok Espera, dime ¿Cuándo vas a sacar fotos? Estoy para esto ¿Viste las últimas que te mandan? Las mías Sí, te mandan las tuyas y las de Santana Sí, las de Santana están igual Oscuras Siento que están oscuras Pero las mías no, ya las mías están Ok Las más cabronas Ah, ya las tengo aquí ¿Por qué tú hiciste un baile que estaba ahí cabrón? ¿Cuál? No sé, algo así Que estaba haciendo algo así ¡Ah, papi! Es el TCEO ¿Qué quiere decir? Que ella parece que se puede coger para TikTok y... Claro, no, no No, no, no No, no Había un par de Ustedes tiraste el... El de la de estos está cabrón Sí, tenemos que hacerle el stoner ¡Va! No, por eso es otro trabajito Nos tenemos que ir Sí, eso es con la patata Sí, sí Sí, sí Sí, pero para coger cositas Sí, la de estos está cabrón Sí, la de estos está cabrón ¡Bienvenido! Cosas que yo he vuelto a otro lado, pero... Ah, yo he vuelto siempre... Vamos por ahí Se vuelve a hacer cabrón Tenga la samba, hay que hacer cabrón ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Pero aquí hay ropa ¿Pero qué es el tornasol? El del panasol El del panasol Sí, se me la pagaba Es una pichadera Ah, hip-tach Es un italiano No te recomiendo que trabes unas voces por... Claro, claro, sí, sí Porque la camiseta tiene bolsillos y straps Ajá Y esa todavía... Pero queremos que se... Y esa todavía ningún... No tiene que ir hasta la puerta todavía Los morenos, ya se los pusieron por arriba Sí, yo no me las pongo porque... Pero cabrón, esto es para mí Yo sigo probando Eso es peligroso, ¿verdad? No hay niña 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 Ya, 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 siempre vamos conmigo Vamos pingando, ¿a qué te dices? No hay niña Que está otra vez Eso es el medium, eso no es x-large No, yo sé No, mamá Es que estos... Cuando salieron los skinny Cuando te los pusiste que te miraste al espejo Y dijiste, espérame, pero... Que veas mi mujer o qué es esto Y los ping-bos Hasta que nos acostumbramos Y después... No hay quien te quita un skinny La tenis también, cuando la valenciaga, la grandota, que después de ahí empezaron a salir que esa también es grande, esa mucha grandecita. Como estrategia de marketing, para volver a hacer eso que no se haya hecho hace años cuando empezó reggaeton en la calle, Street Team. Porque, claro, no hay discoteca, no sé si hay discoteca fuera abierta, pero hacer algo que... No, papi, en Orlando. Ah, pero claro, que en Guaya está, pero en Guaya. Están haciendo una maquillante. Sí, claro. En Guaya, ese weekend va a estar bien regaladito, los eventos. Acuérdate que está el Día Nacional de la Salsa y hay mucha gente que va a viajar de Colombia. Los códigos van a estar ahí metidos. Sí, está mucho gusto, papi. Te dije para que pongas tu número porque también le pasa lo mismo como el barco. Pero aquí se va a hacer de calor. ¡Qué calor! Yo odio el sol. Yo odio el sol. El sol. No me gusta. Todos los videos cuando suena cabrón, no me gusta. Pero... Trabajar. ¿Qué puedo hacer? Mira, Santana se está recortando en una guaguita. Ahí para que lo vean. Lo van a ver ahora. Yo sé que van a preguntar, ¿verdad? Que se me había olvidado ahorita. ¿Qué pasó con las letras? Miren lo que hicimos. Dejamos Bella y donde iba K de Bellaca. Ya lo vieron. Va una muchacha bailando. Ya no va a estar la palabra completa. Y podemos disimular un poquito el nombre. No se está cabrón. Me va a caber a esto. Está super cabrón, ¿verdad? Esta es la toma de Bright. Ahí está Bright, Bright, Bright. Tú sabes lo cabrón de esto es. Que esto casi nunca pasa. Casi siempre nos envían los tratamientos de los videos. Y casi siempre es algo tal vez parecido. Pero no igual. Entonces, en este caso, chequéate. Chequéate esto. O sea, que es casi... Bueno, literalmente es lo mismo. Obviamente le agregaron como unas rosas y unas cosas. Pero... Es literalmente lo que nos enviaron. Ese es casi siempre un problema que tenemos porque a veces nos mandan los tratamientos y cuando no llega al set no es lo mismo. Pero en este video, sí. Está super cool. Checate eso. Ok, perfecto. Le damos aquí. Le damos aquí. ¡Cámara! ¡Playback! Gracias por la oportunidad. Nos vemos en México. Para el Invoice. Ah, porque la esposa me dijo que le añadiera. Me dijo, ¿te pago los tenis ahora? Y yo dije, no. Si quieres, yo te los pongo en el Invoice. Y los reenvíe otra vez. Miren, la cámara. ¿Qué vamos a grabar hoy? ¿Qué estamos grabando? ¿El video de papá? Sí. Sí. ¿Qué estamos grabando? El video de papá. ¿Papá con Joel y Randy? Sí. Háblale ahí. ¿Papá con quién? Con Joel y Randy. Con Joel y Randy. Dile que no se pueden perder esta canción. No se pueden perder esta canción. Pero háblale a la cámara. ¿Para? Tú no quieres ser youtuber. Dile, hey. Dile, espérate, espérate. Dile, hola. Dile, hola. Mira, chamía. Ah. Dile, hola. Dile, hola. Cuando estaba más chiquita, hicimos un video. Vamos. ¿Qué quieres este? ¿Dónde? Si te gustó este video, dale like. Suscríbete. Activa la campanita. Déjame muchos comentarios aquí abajito. Los voy a estar contestando todos como siempre. Ve también a todas las plataformas digitales y busca el tema de Joel y Randy, Santana y Like. Si no has visto el video, aquí también se los voy a dejar. Así que nos vemos en un próximo video.